bueno llegó el momento señoras y señores el tiro ganador y tengo quiero coger una llamada porque hoy lo vamos a hacer especial está con nosotros valentín gutiérrez mejor conocido por siri villo hoy sí porque mira yo estuve pendiente a las redes acuérdate que yo estaba invitando estaba diciendo las cosas que uno dice yo dije no no yo voy a ir a donde patajico gana y vamos a hacerlo con la verdadera vuelta bueno siri villo vamos a jugar por alguien en su casa 641 2178 y lo bueno de hoy es que te 400 dólares pero le voy a dar tres oportunidades primera llamada 641 2178 641 2178 buenas noches primera llamada viene ahí está buenas noches si buenas noches hello próxima llamando se por ahí le voy a dar tres opciones siri villo le voy a dar tres opciones llamada aprovecha ahora 641 2178 641 2178 buenas noches a quien me habla gloria gloria de donde barranquitas y gloria te voy a dar tres opciones de 400 de los talentos siri villo empezamos vamos vamos con el mago que yo le he visto a este mago a este mago que me llamó que me llamó para allá porque como me llamó pablo montero de la casa de los famosos te llamó pablo montero que te dijo el tiro es de mil como como que es esto señora espérate espérate de mil dólares señora está ahí dígame su nombre de nuevo discúlpeme gloria gloria de barranquita apuntamela gloria gloria te voy a dar tres opciones cuáles son las opciones sirvi yo tienes al mago que se verá se pasa esa bola por el mago quien más el mago tenemos a moncho que no mete una ajá y quién va y tenemos a finito para los tres que tienen ok ok mago mi amiga de barranquita si mago mete esta bola mi amor tú te vas a llevar mil dólares hemos subido la apuesta son duros son duros tres tiros o sea tres de nosotros van a tirar por ti por mil dólares comenzamos mago siri villo el orgullo de judini el orgullo de las varitas mágicas el orgullo de harry el orgullo de las piedras el orgullo de los azucareros y 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 por favor, Ciribillo. Bueno, dame a Moncho, ahora a Moncho. Esta es la giña, esta es la giña personal, Moncho, papi. Mi amor, esta es tu, tu tercera oportunidad, Moncho. El orgullo del hipódromo, el orgullo de Huelve y Candivé. No me falles, Moncho. ¿Qué es esto? Si casi tumbas seis luces, el Moncho. Mira, Ciribillo, me relajaste el otro día y yo voy por ella. No, no, Ale Tijay. Ale Tijay a sacar la cara por las piedras. El orgullo de Luisito Vigoró. Oye, no me falles, wow. El más que saluda a los guardias. El orgullo de Estormarcano. No me falles, ya no me falles, que las piedras te están pendientes. Va con el Fruz, Ale. Con el Fruz. Con el Fruz, Ale. Son mil pesos, mil pesos que se van. Sí. Con el Fruz, Ale DJ. Con el Fruz, Ale DJ. Hace que se ganen mil dólares. El Patojito gana, wow. Que amor de cuelgue, que te acabas de llevar mil dólares. Qué duro. Tenemos la repetición, Kike. Vaya, vaya, vaya. Mira con el Fruz, ¿cómo va? Sí. Con el tiro más parcelero de Patojito. Y ni él mismo se lo cree. Hoy no duerme, Ale Tijay. Qué duro. Sacando la cara por los DJs de Patojito, mame. Oye, oye. Tengo que, voy a tener que mover la ficha. Porque vamos a tener que llamarte o llevarte para las palancas de Santurza. A ver si nos esfuerzas allí. Mira, Sirivillo. Qué bueno que estás con nosotros. Estás en las redes pegado. Te quería traer acá porque lo estás haciendo súper bien. ¿Cómo te podemos conseguir? ¿Deporte? Bueno, nos pueden buscar. Recuerden, recuerden que toco la eje. Dale, dale, dale. Deportes en vivo, P.E.G. Deportes en vivo, P.E.G. Así mismo en Cara de Libro, en Facebook o en Instagram. Ahí nos consigues. Sencillo. Y obviamente con los cangrejeros allá en Cangrejeros Basket en los Juegos del BCN. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y ya llegó, llegó el momento de la llave. Y, Eddie, estamos preparados con nuestra buena gente. De Rooms to Go. Ay, me oficié. Oye, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta octubre del 2025 en compras con tu tarjeta Rooms to Go con compra mínima desde solo 599. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas, 7 días a la semana en nuestra tienda online en Rooms to Go.pr. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, comenzamos hoy nuevamente con 200 dólares. Stephanie, buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Carolina. Stephanie, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. ¿Cuál tú entiendes que abre la puerta de Rooms to Go? 19. 19. Dale con la 19. Vámonos. Stephanie, buena suerte. Ven para acá. Ahí está. Stephanie, vamos arriba. No, no pudo ser. Próximo participante. Norma, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está? Bien, bien. Legal. ¿Cuál es el número, Norma? Oh, my God. 7. No, 7. No, 7. Vámonos con la 7. Venga para acá, mi amiga. Vamos arriba. Vamos, Bill. Con la No, 7. Ay, ay, ay. Ay, no, no es la 7, Norma. Gracias. Próximo participante. Venga para acá. Genoveva. Genoveva, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Estás bien? ¿De qué pueblo vienes? Guaynabo. El Guaynabo. ¿Cuál es el número, Genoveva? El 11. El 11. Dale con el 11, Genoveva. Ven. El 11, Genoveva. Vamos arriba. Se van. Se van. No, no es la 11. Se están acabando las llaves. Menos llaves. José, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? De Arecibo. ¿Cuál es el número, José? El 5. 5. Dale con la 5, mi amigo. Dale con la 5. Ven para acá. Buena suerte, José. Ay, José. Vamos a ver. La 5 viene. Bien. Bien. Gracias, José. Próximo participante. Kevin, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De qué pueblo vienes? Aguadilla. Aguadilla. Kevin, quedan mucho menos llaves que ahorita. Una de ellas abre la puerta por 200 dólares. ¿Cuál es el número, Pa? El 10. El 10. Número 10. Buena suerte, Kevin. Vámonos. Vamos, Kevin. Ay, no, no, no es la 10. ¿Cuál era, Stephanie? Era la 3. Mira, era la 3. Vamos a buscar aquí la número 3. Era la 3. Significa que el miércoles hay 400 dólares. Mira, era la 3. Hoy no pudo ser. Pero el miércoles hay 400 dólares. Y ya yo estoy listo. Hola, buenas noches. Ay, qué bueno que está con nosotros. Yo creo que le dé un fuerte aplauso. Que están haciendo un excelente trabajo. Rayos X de aquí de Telemundo. Qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Me encanta estar aquí, divirtiéndome un poco, esperando por este momento. Así que me encanta hacer lo que... Me encanta estar aquí contigo y ver lo que haces. Sí, a mí me encanta. Lo vemos siempre todos los martes. ¿Desde la 10 de la noche? Correcto. Y estarán presentando ya mañana. Cuéntame, ¿qué van a estar presentando? Mira, Alex, yo quería hacerte una pregunta. O sea, ¿en algún momento has escuchado de algún caso donde le hayan entregado el bebé, equivocado una madre? Ay, lo he escuchado y tiene que ser algo terrible. Sí, pues esto parece una película. Esto lo vemos en las series de televisión. Esto lo vemos en noticias así y parece una historia contada. Pero nosotros dimos con un caso de una familia de Guánica. Pero esta familia ya no vive en Guánica, vive en Nueva Jersey. Así que viajamos a New Jersey para poder conocer a esta familia que descubrió que uno de sus hermanos no era su hermano. Que le intercambiaron los bebés en el hospital. Correcto. Y ustedes encontraron ese caso. Correcto. Entonces viajamos a New Jersey a conocerlo. Conocimos a este hermano que ruega por encontrar a su verdadera madre y el resto de la familia que también está en búsqueda de quién es su verdadero hermano. Guau. O sea que mañana, martes, ese es el... Tiantra hay que verlo porque eso está bien, bien, bien interesante. Sí, así que si usted conoce gente que nació en agosto de 1963 en el hospital de Yauco, riegue la voz porque este hombre nació en agosto de 1963 en el hospital de Yauco y la historia está súper interesante. Es un drama humano que nos toca porque luego de 58 años darse cuenta de esta realidad pues es bien impactante. Así que hay una familia ansiosa por conocer a su verdadero hermano y él pues ansioso por conocer a su verdadera familia. Mañana a las 10. Correcto, Martín. Excelente trabajo. Quiero dar un fuerte aplauso a nuestros compañeros de Rayos X de Telemundo. Gracias, Chayna. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Eso es mañana y entonces ya yo estoy listo. Óyeme, preparado, el más que sabe. Viene por ahí, señoras y señores. Adolfo, está preparado que entre el finicuazo, finicuazo. Oh, oh. Guau. ¿Qué es eso? ¡Qué porte! Bueno, pero qué porte entró. Está entrenando camisa. Ahí está, finito. Y entonces yo tengo a las dos participantes que son Keila y Sheila. Keila, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y preséntame ahí, Sheila, ¿qué son ustedes? De Arecibo. De Arecibo. ¿Y son familia? Sí. Son comadres. Muy bien, qué bueno. Buenas comadres. Sí. Muy bien. Sheila, ¿ustedes andan con quién andan hoy? ¿Andan solitas o andan con alguien más? Va el micrófono, por favor. Tenemos, andamos con Rolanda que va a participar ahorita en el show. Ok. Y mi mamá que estuvo bailando ahorita aquí contigo. Ah, la que bailó ahorita. Sí, la que hace zumba y mi papá. Perfecto, muy bien. Pues chicas, yo tengo aquí el más que sabe, el finicuazo. Yo le voy a preguntar algo, le voy a dar unos datos y él me va a abundar y me va a decir, yo le voy a preguntar a ustedes luego si eso es cierto o falso. Por cada contestación que usted me conteste correcta, le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Comenzamos, finicuazo. En su casa, todo el mundo jugando. ¿Por qué el limón es un desinfectante natural? ¿Por qué el limón es un desinfectante natural? Finicuazo, intrúyano. Alex, la potente acción desinfectante es debido a su gran poder alcalino, siete veces superior al vinagre. El limón aumenta el pH de los microorganismos aniquilándolos. Keila y Sheila, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es falso. ¡Eso es! La acción desinfectante es debido a su gran acidez. Ah, ok, ya tienen 20, vamos adelante. Vamos para el próximo. El tomate, este está bueno, que uno se confunde. ¿Es una fruta o un vegetal? Finicuazo, intrúyanos. Mira Alex, la clasificación botánica de los tomates es que son frutas al igual que las calabazas y el pepino. Una fruta en el sentido botánico tendría al menos una semilla y crecería de la flor de la planta. O sea que el tomate usted dice que es una fruta. Es una fruta. El tomate es una fruta. ¿Eso es cierto o falso, Keila? Cierto. Cierto. Keila, tú estás con ella. ¿Cierto o falso, maestro? Es cierto. ¡Tiene 20 más! Como dato curioso, Adolfo. Hay un pueblo en España donde una vez al año se celebra la guerra de tomates. Ajá, lo he visto. Y todo el pueblo se entra a Tomatazo Limpio. A Tomatazo Limpio. Lo he visto, lo he visto en YouTube. Bueno, vamos con la otra. Chicas, ¿cuál es el nombre científico del melón? ¿Cuál es el nombre científico del melón finicuazo? Instruyanos. El nombre científico del melón es Cucumis Melo. Llamado comúnmente melón. Es una especie de la familia de las curcubitáceas. Eso me huele a paquete, pero ustedes son las que saben. Yo no sé, de verdad, lo mole es verdad, pero me huele a paquete. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cucumis Melo. Era finito, no se han embustero. ¿Qué es eso? ¿Eso es cierto o falso, Keila? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. ¡Tiene 20 más! Próxima. ¿Cuándo se lanzó la red social Instagram y quiénes la podían usar? Finicuazo, ¿cuándo se lanzó la red social Instagram y quiénes la podían usar? Mira, Alex, Instagram fue lanzada a principios de octubre del 2010. Únicamente para los dispositivos Apple. ¿Eso es cierto o falso, Keila y Sheila? Falso. Falso. Finicuazo, entrúyanos. Es cierto. ¡Ah, sí! No fue hasta abril de 2012 donde fue lanzado para Android y en menos de 24 horas, un millón de personas descargaron la aplicación. Ah, este está bien interesante. Yo no la sé. La quiero aprender hoy. Finicuazo. ¿Cuál es el único lugar del mundo donde no hay mariposas? Juanito, ¿tú te sabes eso? ¿Cuál es el único lugar del mundo donde no hay mariposas? Finicuazo, entrúyanos. La Antártida es el único lugar en el mundo donde no hay mariposas debido a que necesitan de unas temperaturas más bien cálidas para su buen desarrollo. La Antártida. La Antártida. La Antártida. ¿Eso es cierto o falso, chica? Falso. Falso. Finicuazo. Es falso. Además de la Antártida, no hay mariposas ni en el polo sur ni en el polo norte. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Vamos con la otra. ¿Qué municipio lleva en su bandera una cotorra puertorriqueña? Finicuazo, entrúyanos. Mira, Alex, la bandera de Loíza consiste de dos franjas horizontales de igual tamaño unidas por un triángulo blanco colocado del lado de la asta. Sobre el triángulo blanco aparece representada la cotorra puertorriqueña. ¿Qué pueblo? Loíza. Loíza. Shayla y que él ese es cierto o falso. ¿Él loíza? Falso. Falso. Finicuazo, entrúyanos. Es falso. Es la bandera de Río Grande. Ah, la de Río Grande, que tiene la cotorra. Muy bien. Tiene 100 yo. Saludo a Moncho de allá de Río Grande. Muy bien. Chicas. ¿Cuántos municipios de Puerto Rico llevan en sus banderas los colores verde y amarillo? Finicuazo, entrúyanos. Finicuazo, entrúyanos. En Puerto Rico, ocho municipios llevan los colores amarillo y verde en sus respectivas banderas. Vega Baja, Patillas, Maricao, Las Marías, Isabela, Gurabo, Culebra y Yabucoa. ¿Ese es cierto o falso, chicas? Falso. Falso. Finicuazo, entrúyanos. Es falso. Ahí está, tiene 20 más. Solo 7 municipios llevan los colores amarillo y verde en sus banderas. Vámonos. Ya tiene 120 dólares. ¿Por qué el escudo de Puerto Rico tiene dos letras? F e I. ¿Por qué? Mira, Alex, la letra F e I representan los nombres de los reyes de España, Fernando e Isabel. En la parte derecha aparece la inicial F de Fernando, el católico, y a la izquierda la I de Isabel, los reyes de España. Teantre, guía, rayo. ¿Es cierto o falso, chicas? Cierto. Cierto. Finicuazo, entrúyanos. Es cierto. ¡Tienen 20 más! Ya va por 140. Diantre, aquí se han ido los chavos hoy, todo el mundo aquí. Fueron mil horitas, se fueron mil horitas. Adolfo, para terminar la semana y que con un préstamo para viernes. Adolfo te está mirando serio porque esos mil fueron gracias a ti. Sí, sí. Si soy bueno, soy bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, próxima. ¿Por qué? Diantre, está bien buena. ¿Por qué el agua de mar es salada? Finicuazo, ¿por qué el agua de mar es salada? El planeta Tierra está dominado por el agua, más exactamente las dos terceras partes, siendo esta la parte esencial para la vida humana. Los mares, ríos, lagos y otras fuentes se diferencian por algo especial, o sea, su sabor. El agua dulce en los ríos y la salada en los mares. El agua salada es gracias a los minerales que se disolvieron de las rocas de la tierra por medio del agua de la lluvia. Y el agua dulce es simple, cuenta con la ausencia de dichos minerales. Chica, ¿eso es cierto o es falso? Cierto. Finicuazo, ya dice que eso es cierto. Es cierto. Tienen 20 más, muy bien. Bueno, chicas, se acaban de llevar 160 dólares. Muchas felicidades a Sheila, a Keila. Gracias por estar con nosotros. Y por ahí viene el Open Talent Show. La final. Que se pare cuatro veces. Que se pare cinco veces. Que swing, que swing. Aquí, aquí, aquí. Aquí.